La Fundación Teatro Villamarta quedó disuelta a fecha del 1 de diciembre de 2015, según ha anunciado hoy en rueda de prensa la alcaldesa de Jerez y su equipo de gobierno. El motivo es la deuda que acumula la entidad pública que gestiona el teatro jerezano, que ya se sitúa en los 900.000 euros y que obliga, según el Ministerio de Hacienda, a disolver la sociedad. Exige la disolución y liquidación de la Fundación Municipal Teatro Villamarta en el ejercicio 2015, sin que pueda admitirse el mantenimiento de la misma, con cargo del presupuesto municipal. El actual equipo de gobierno local presentó al Ministerio de Hacienda un plan para dotar de solvencia a la Fundación Teatro Villamarta, que contemplaba el patrocinio de entidades privadas como la Fundación Cajasol, Aqualia o Linesur. El plan ha sido desestimado por el Ministerio, que ha explicado al consistorio jerezano que las medidas tendrían que haberse presentado en 2014 y que, al no ser así, la sociedad queda liquidada obligatoriamente para el ejercicio 2015-2016. Nuestras propuestas al Ministerio no han podido ni entrar a varolarla. Y yo quiero agradecer aquí a todas las empresas que han querido ayudarnos. Que cuando le encontremos la forma jurídica al Villamarta, si la encontramos, desde luego vamos a recurrir a estas empresas para que sí, de verdad, pueda apostar y pueda hacer programación al Villamarta y nos pueda ayudar. Yo creo que cambiando la forma ellos también estarán por la labor de hacerlo. Sánchez ha agradecido la colaboración de las empresas patrocinadoras y así ya ha anunciado que volverá a contar con ellas en un futuro próximo para garantizar la pervivencia de la cultura en Jerez. Y ha culpado además al anterior Gobierno Popular por su política de continua ocultación, haciéndolo responsable de la liquidación de la Fundación. Este es un ejemplo más de los marrones que el Partido Popular sabía y no hizo frente a ellos. Sánchez ha comunicado que la programación del teatro en la que destaca el Festival Flamenco no está en peligro y que el Ayuntamiento trabajará para que la actividad cultural no se vea interrumpida por la disolución de la entidad que gestiona el teatro. Sánchez ha llegado a reconocer que en última instancia el Ayuntamiento llegaría a hacerse cargo de los gastos de la programación, aunque ha recalcado que esta opción no sería la ideal y antes buscarían otra salida, como constituir una nueva figura jurídica para el futuro del teatro. Este Gobierno está trabajando para garantizar la continuidad del teatro y su programación. Teatro, no hablemos ya de fundación, la fundación está disuelta. Por tanto, ahora lo que nos queda es salvar la programación y la actividad del teatro. ¿Por qué garantizamos eso? La garantizamos porque si en un último momento el Ayuntamiento tiene que llevar la gestión de esa actividad del teatro lo vamos a hacer. La Fundación Teatro Villa Marta lleva reportando pérdidas desde 2013 y en 2014 generó 400.000 euros en pérdidas. Su liquidación dejaría en la calle a los 27 trabajadores dependientes de la sociedad, aunque el equipo de Gobierno confía en llegar a una solución antes de abril. Gracias. 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 Gracias.